Hola a todos y bienvenido a los nuevos suscriptores. Continuando con el curso de su Asamble Composer, en esta clase aprenderemos cómo crear nombres de puntos dinámicos, cómo repetir números de puntos y líneas, expresiones básicas y tics para evitar errores mientras hacemos los diagramas de flujo. Para ello vamos a hacer un ensamblaje para una sección de una autopista que les voy a mostrar en el siguiente dibujo. Bueno, ya estando acá, les vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Como ya les dije, vamos a hacer un tramo de una sección de una autopista, que va a ser esta. Dos tipos de secciones de autopista, esta que tenemos acá abajo y esta que tenemos en la parte de arriba. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si ven, si fijan acá, tenemos unos nombres, estos nombres que tenemos acá. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos que cuando yo le diga del lado, cuando yo le asigne que va del lado derecho al ensamblaje, él me escriba estos códigos. Cuando yo le asigne al lado izquierdo, automáticamente él me escriba los mismos códigos, pero en sentido contrario. Si, por ejemplo, acá dice eje derecho, hombro derecho, y de este lado dice eje izquierdo, hombre izquierdo, abreviado. Bien, entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos este ensamblaje, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos acá, ruta nueva. Actualizaje, regeneramos. Nuestro ensamblaje. Muy bien. Perfecto. Bien, si lo regeneramos, nos queda así. Si recuerdan, teníamos unas líneas blancas que tienen en el dibujo que les dejé para que descargaran, en ejercicio práctico. Más de esas líneas. ¿Cuál es la función de esto? Que podamos asignarle a todas estas líneas objetivos horizontales. Y ya después, cuando llegue acá, el ensamblaje ya continúe su sección típica, que es la que tenemos nosotros acá. Ahora bien, sin más que explicar esto, vamos directamente a explicarles en el ensamblaje cómo hacemos estos nombres dinámicos. Más no les voy a explicar cómo se hace el ensamblaje, porque es muy similar al ejercicio anterior, ¿sí? Bueno, espero que les guste. Bueno, ahora sí, empecemos. Vamos directamente. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Nosotros queremos acá, estos nombres como tenemos acá, eje derecho. y banquina interna derecha, este nombre, sean totalmente dinámicos, que se actualicen solo. ¿Qué pasa? Cuando yo lo coloque a este lado, el left, ¿sí? Se hace acá, banquina interna izquierda. ¿Y qué dice acá? Eje izquierda. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Regresamos al lado derecho, ¿sí? Ya yo tengo creado esos dos puntos. Ahora, vamos a crear, solamente para mostrarles a ustedes lo demás, lo que es el hombro derecho, que es el punto 28, lo tenemos acá. Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Vamos a copiar y pegar uno de estos mismos y le cambiamos al nombre. Nombre, name, hombro. Hombro. Muy bien. Bien, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Este es un tipo de variable, lo que traemos acá, traemos una variable, esto y lo ponemos acá, ¿sí? Lo borramos, para que sepan cómo se hace. Entonces, a esta variable, vamos a colocar un nombre, ¿bien? Ahora bien, a esta variable le va a ser del tipo string. El tipo string es letra, nombre, ¿sí? Allá habíamos explicado que los dos primeros eran para introducir valores, y este es para introducir solamente texto. Ahora bien, si te puedo string y vamos a hacer una cosa muy, muy simple, que consta de lo siguiente. Si side, esto que está acá, el name, si side es igual a right, me va a mostrar, me va a escribir ed, en este caso, va a ser hombro derecho. Vamos haciendo el hombro, y si no, va a ser izquierdo, por ende, va a ser acá, hombro izquierdo. ¿Bien? Ok, perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Esto lo vamos a copiar. Ese código. Nos vamos a ir a nuestro diagrama. Este tipo de banquina que tenemos en la banquina tipo 1. ¿Sí? Bueno, vamos acá. Buscamos el punto 28 en nuestro diagrama. Punto 28. Ah, no. Esta es la banquina interna. Vamos a la banquina externa. Punto 28. Aquí lo tenemos. Pegamos ese código acá. Listo. Inmediatamente, ¿Ven? Se muestra. Entonces. Vamos una vez también. Si ponemos acá ahora. Esta es la banquina tipo 1 externa. Si vamos acá a la banquina tipo 2. Vamos a tie, shoulder, outside. Ponemos tipo 2. Se nos cambia. Y ahora tenemos que ir del otro lado del diagrama. De este diagrama de la cruz. Voy a dibujar ahora el punto 48 y asignarle el mismo código. Punto 40. Vamos acá. Listo. Se muestra. Ahora bien. Regresamos. Y lo hacemos correr. Bien. Ahora vamos para acá. Que nos muestra el nombre que tiene. HI. Hombro izquierdo. Si ponemos la banquina tipo 1. Que nos muestra. Hombro izquierdo. Eso mismo lo van a hacer ustedes ya. En todos los demás puntos. Asignando el nombre que ustedes quieran. Eso sí. El nombre que ustedes quieran. Como siempre les explico. En el idioma que ustedes quieran. Esos criterios de cada quien. Bien. El otro punto que vamos a ver. ¿Cuál es? Los. La repetición de números y líneas. Es muy importante esto acá. Regresamos acá. En este diagrama de flujo. ¿Sí? ¿Qué hacemos acá? Vamos a desconectar esto. Y explicamos acá. Primero. Yo creo lo que es la parte de la banquina interna. Toda esta sección. Yo la llamo banquina interna. ¿Sí? Entonces. ¿Qué pasa? La tipo. Este es la tipo 2. ¿Sí? Tie shoulder inside. La tengo en tipo 2. Si yo coloco tipo 1. Tenemos una banquina así recta. ¿No? Y con todas las capas y todo. Ahora. Vean. Vean que acá también yo la he puesto de banquina interna. Ya yo había configurado todo esto. Ahora. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros. Tenemos acá. Por ejemplo. Un detalle. Punto 2. Este. Esta sección. Del tipo 1. Empezó con la numeración. Punto 2. ¿Sí? Estos puntos no se pueden repetir. A menos que estén en diferentes direcciones. Del diagrama. ¿Qué pasa? En este mismo sentido. No puede haber otro punto 2. Solamente hay un solo punto 2. Pero ¿Qué pasa? Cuando. Son diferentes flujos. Como es en este caso. Porque va a ser siempre. O uno. O el otro. Nunca pueden ser los dos juntos. ¿Qué pasa? Cuando. En el otro tipo de flujo. Podemos repetir números. Como lo vemos acá. Todo esto. Yo lo voy a repetir. ¿Por qué? Porque tiene. Tiene. Tiene una razón. Bien. Yo da. Todos estos números. De puntos. El punto. El punto 3. El 6. El 9. El 12. El 15. La línea 15. La línea 16. Y 17. Y 18. Son iguales. Exactamente. Iguales. Para ambos tipos de banquillas. ¿Por qué? Yo les muestro. Ponemos acá la tipo 2. ¿Ve? Es exactamente. Estos puntos se llaman igual. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Es algo que tenemos que tener en cuenta. Para evitar un error. El programa va a buscar. Cuando nosotros. Si ya han practicado. Así le asignamos. Vínculos. Mira la línea. Una línea 1. Va a estar vinculado al punto 1. Al punto 2. ¿Qué pasa? Cuando yo asigne. Ahora yo les muestro. Le asigne lo que es este. El lado derecho. La calzada. Él va a buscar esos puntos. Y ambos puntos. Para los dos tipos de banquillas. Tienen que ser iguales. Para que. Para que se pueda pegar. Si no lo hacemos así. No los va a buscar. No los va a reconocer. A ver. ¿Cómo le explicamos esto? Un poco más práctico. Vamos acá. Llegamos acá. Vinculamos acá. Bien. Ahí lo tenemos. Y desvinculamos. Lo que es la banquina externa. Todavía no la vamos a explicar. Ahora bien. Si vamos acá. Por ejemplo. El punto 20. El punto 20. ¿De dónde parte? Parte de la AP4. Bien. ¿Y qué pasa? El AP4. Es igual. Para ambos sentidos. Es un punto auxiliar. Esto sí. Ahora bien. Por ejemplo. El punto 21. Tenemos acá. El punto 21 que tenemos acá. Dice acá. Que empieza del punto 20. ¿Sí? Se desplaza. Este. No. Esta no. Se desplaza en sentido horizontal. Lo que queremos explicar. Las líneas. Bien. No me he confundido. Las líneas. Bien. Por ejemplo. La línea. La tenemos acá. La línea 37. Decimos que viene del punto 6. Es este que tenemos acá. El punto 6. Al punto 21. ¿Verdad? Punto 6. 21. Pero ¿Qué pasa? Cuando yo cambio. Vamos a cambiar acá. So they're inside. A tipo 1. Esta misma frontera. Esta misma línea acá. Tiene que tener este mismo nombre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque esta línea va a buscar un punto 6. Indiferentemente. Si es de para el tipo 1. O tipo 2. Tiene que estar un punto 6. Si no está un punto 6. La línea no se genera. Y nos genera un error. Que no encuentra. Cómo vincular. Y no nos dibuja. Esos. Esos errores. Y uno. Cómo hacemos para. Para. Vincular. Un flujo. Con otro. Bien. ¿Por qué también es importante. El nombre de las líneas? Esta línea 15. Línea 15. Que tenemos acá. Para el tipo 1. Y línea 15. Para el tipo 2. Bien. Cambiamos. ¿Ve? Línea 15. ¿Qué pasa? Cuando nosotros creamos el shape. O la forma. De la calzada. Que lo tenemos acá. Bien. Vamos aquí. Aquí está. Línea 15. Este. Línea 15. Él tiene que reconocerlo. En ambos tipos de banquillas. Si no está. El link 15. No se cierra el círculo. No se cierra el cuadrado. No se genera la forma. Así de simple. Bien. Ya. Tenemos. Listo esos puntos. Ahora bien. Un tics acá. ¿Qué hice yo acá? Hablamos de expresiones matemáticas. Esto ya creo. Como que es un poco más de lo. De lo mismo. Pero. Como que va. Quiero recordarlo. Cuando nosotros ingresamos ecuaciones. Esto es una ecuación matemática muy simple. Por ejemplo. Tenemos. Dos parámetros de entrada. Uno que se llama. Cantera o barrera. Es el ancho de una cantera. Es decir. Este ancho que tenemos acá. O también. Puede ser una barrera. Del guardarriel. Una barrera de. Una barrera. Un muro separador. Que le vamos a hacer allí. Esta distancia que tenemos acá. Es de 6 metros. Y la distancia que hay de acá hasta acá. Es la distancia que hay de la banquina interna. Que es la que tenemos acá. Banquina interna. Que es 2,5. Ahora bien. ¿Cómo yo asigno. A este punto auxiliar. ¿Cómo le asigno. Esa longitud. Bueno. Lo tenemos acá. Yo escribo una expresión matemática. Muy simple acá. Que es. Les coloco. Cantera de barrera. ¿Sí? Más. Shoulder inside width. Que es los 2,50. ¿Qué pasa con esto? Esto es automático. Al yo colocar esto. Yo no puedo. No debería colocar la casa. Puedo colocarle 6. Más 2,5. Bien. Perfecto. Pero ¿Qué pasa? No me va a hacer dinámico. Pero si yo acá le coloco 3 metros. ¿Sí? Él se mueve. Bien. Igual si coloco acá también. Le coloco 10 metros. ¿Ves? Se corrió. Se corrió toda la. Todo lo. Si yo le coloco acá. 5 metros. Se mueve. ¿Qué pasa? Todo ese. Este punto auxiliar de arranque. Va a estar todo dinámico. Esto es todo lo que queremos. Esa es una expresión básica que queremos ver acá. Ahora bien. Este. Creo que no hay más que explicar de acá. No se preocupen por esto. Yo les voy a dejar un material de apoyo. Este es un ensamblaje. Se lo voy a dejar casi listo. Para que puedan practicar. Este. Con casi la mayor parte hecha. O las partes más complejas. Más hechas. Para que puedan ustedes aprender. Realidad. No es que hagan también el ejercicio. Sino que puedan aprender. A manejar esta herramienta. Que de verdad que. Una vez que la aprendan. Se van a dar cuenta que. Le ahorran muchas horas de trabajo. En lo que. Cuando se hacen obras lineales. Se hacen cómputos. Todo es. De verdad que. Muy útil. ¿Sí? Bueno. Yo creo que hasta acá dejo este video. Este ensamblaje. Se lo voy a dejar en un video de descarga. Una parte. Y bueno. Suerte y. Con su proyecto. No se olviden de. Suscribirse. Dejar sus comentarios. En la parte superior. Está un correo. Con cualquier cosa. Me pueden contactar. Escribir. Cualquier duda. Si los puedo ayudar. Y si tengo la capacidad. Y tiempo para ayudar. Los ayudo. Y bueno. Éxito.